En el área de la ginecología tenemos como misión formar matronas y matrones conscientes que tienen presentes los cambios de paradigmas y condiciones sociales que envuelven el hecho de ser mujer y que entregan una atención integral, libre de discriminación, violencia y coerción. La atención de la matronería se desarrolla en todo el curso del ciclo vital de la mujer, acompañándola desde los primeros cambios que indican el inicio de su desarrollo sexual y entregando la información para que ella decida si desea o no gestar, además de acompañarla en el periodo en el cual su fertilidad culmina, en los distintos niveles de atención y siempre considerando las necesidades de la usuaria. El profesional matrón a matrón realiza distintas acciones que promueven estilos de vida saludable, autocuidado y prevención en salud. En la atención primaria en salud se realiza principalmente educación en distintas etapas de la vida de la mujer, como por ejemplo la enseñanza del autoexamen de mama, distintas evaluaciones, exámenes preventivos y tamizajes de cáncer, como lo es por ejemplo la toma del pap para evaluar lesiones provocadas por el virus del papiloma humano y solicitud de mamografía. Para pesquisar oportunamente el cáncer de mamá, además de consejerías en salud sexual y reproductiva y educación en torno a la prevención de IPS como el VIH. Matronas y matronas brindan acompañamiento y contención durante el proceso de enfermedad, respondiendo a las inquietudes necesarias para dar confianza a la usuaria en su equipo. Además, debe tener gran capacidad de contención, empatía y orientación, atendiendo a todas las dudas y temores y estando atenta ante cualquier signo que pudiese significar un riesgo para la salud e incluso la vida de la paciente. Las enfermedades ginecológicas tienen un gran impacto en la mujer como en su familia y entorno general. La matrona o matron participan y gestionan el proceso de atención de estas usuarias, velan por el cumplimiento y la calidad de las acciones que buscan establecer la salud de las usuarias y su reincorporación a las actividades cotidiales. Es además el o la profesional matrona o matrona quien mantiene mayor contacto con la usuaria durante las etapas de diagnóstico, tratamiento y recuperación de las enfermedades ginecológicas. Durante este proceso busca por medio de la empatía y confianza acompañar, contener y orientar. Es por lo anterior que nuestro mayor objetivo como matronas y matrones es brindar una atención respetuosa, integral y de calidad a nuestras usuarias, mediante la cual buscamos informarlas, darles las herramientas, para por sobre todo empoderarlas y que sean ellas protagonistas de su salud. Queremos que todas las mujeres puedan decidir informadas, sin miedo a prejuicios, cuestionamientos y con el debido respeto que merecen. En este día tan especial queremos aprovechar de agradecer a aquellas que han luchado por la obtención de derechos y desestigmatización de roles para que las niñas y mujeres dejemos de ser vulneradas sistemáticamente como lamentablemente ha sido hasta ahora.